ya estamos acá con el doctor daniel disandrelo como está daniel muy bien hoy para tocar un tema bastante interesante no es cierto que hay mucha gente con esta situación sí sí hoy hemos traído para hablar de posesión 20 añal como se la conoce popularmente que en realidad se llama técnicamente usucapión o prescripción adquisitiva había tiene alguna diferencia si hablamos no no en realidad es uno es un modo de adquirir las propiedades vamos a hablar concretamente de los inmuebles porque también se puede hablar de los muebles pero es un modo de adquirir la propiedad de un inmueble cuando una persona pasa una cierta cantidad de años viviendo en ese inmueble habitándolo o realizando actos posesión los procesores sobre él y a través de un juicio se presenta ante un juez para que ese juez este pueda después mediante una sentencia habilitar esa persona para que tenga su escritura verdad bien para comenzar este juicio obvio como todo juicio tengo que tener comprobantes algo que diga que yo estoy a cargo del lugar sí sí seguro son varios los requisitos digamos para que para que estamos por los requisitos primero hay que tener lo que se llama y lo que el código y lo que la doctrina habla como un ánimo domini es decir el ánimo de poseer el ánimo de ser el dueño primero no reconocer o no ser obviamente el dueño o el titular de ese inmueble sino saber que no soy el titular y que no tengo una vinculación contractual con el titular digo un inquilino que haya estado alquilando durante 20 años no puede después mediante esta posición 20 añal quedarse con la escritura del lugar donde estuvo alquilando porque siempre tuvo un contrato esto se da cuando la persona que está en ese inmueble en ese lote en esa casa o en ese departamento no tiene un vínculo contractual con titular el titular no está o no aparece o hay un juicio sucesorio o no está iniciado entonces bueno esa persona éste tiene que tener el ánimo de poseer ese sería el primer requisito el segundo requisito sería haber acreditado que esta posesión ha sido durante 20 años ininterrumpida pacífica continua y pública decir pública que era conocido por todos que no era el titular pero estaba en ese lugar ininterrumpida es decir que no estuvo 10 años después se fue 5 después volvió y completó los otros 20 pacífica es que no haya aparecido algún titular o un heredero a reclamar y continua bueno también de no tener ningún tipo de interrupción en la posesión no cumplir esos requisitos lo que hay que hacer es demostrárselo al juez por eso se hace a través de un juicio entonces se presentan pruebas de pago de más que de servicios porque por ahí la gente confunde un poco y dice bueno pero pague la luz para el agua los servicios son los que uno paga para vivir sino lo que hay que acreditar es el pago de impuestos si no hace falta pero no es que sea lo digamos luz agua como acaba de ser aquello que yo necesito para vivir sino los propios del lugar exacto o sea no es que sería en la sumatoria porque uno tiene que presentarse al juez y que el juez se forme una opinión acerca del caso concreto pero lo real y lo duro digamos lo que pesa realmente es el pago de renta el pago del impuesto inmobiliario y etcétera bien ese sería también municipio principalmente obviamente no hace falta que estén los 20 años de enero a diciembre pagos sino que por ahí uno puede ir teniendo algunas boletas salteadas pagadas y con eso probar esto que te digo yo de tener el ánimo de ser el dueño haber realizado también algún alguna mejora o algún tipo de obra sobre ese inmueble dentro del ánimo creo que también está el compromiso no de posesión y me comprometo a bancar todo lo que esto implica todos los gastos también con rentas hacerme cargo realmente las personas se comportan como verdaderos dueños digo hacen obras sobre los inmuebles pagan los impuestos viven digamos es justamente no tienen el título pero se comportan por eso se habla del ánimo dominio y todo eso se resuelve mediante un juicio donde también se presentan planos de mensura para poder delimitar qué es lo que yo estoy poseyendo bueno y diferentes medios de prueba donde después de un análisis judicial y de obviamente no encontrar oposición que eso sería algo que frenaría esta posesión o este título el juez sale termina con una sentencia donde habilita que esta persona pueda tener su título de propiedad sobre ese inmueble durante este tiempo de juicio puedo construir sí 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 la idea es que justamente a ver es un derecho incierto digamos porque la persona sabe que está en ese lugar sin tener un título de propiedad pero las actitudes o la actitud que toma esa persona es la de comportarse como un verdadero dueño entonces puede ir construyendo siempre obviamente nosotros recomendamos que si compra ladrillos guarde comprobante de la compra si hace algún tipo de obra trate de que de que el obrero el albañil o la empresa que se lo haga le facture y pueda acreditar no sólo que hizo la obra sino que la hizo sobre ese inmueble porque también por ahí nos ha pasado de boletas de compra de materiales de construcción y el juez del otro lado me decía así bueno como presentas una boleta de un material de construcción pero no me lo acreditas que está sobre este inmueble entonces yo no sé si compraste ladrillo y se lo regalaste a tu vecino entonces es importante ir creando todo ese caminito para que el juez esté después lo reconozca en un juicio es complejo porque es mediante un juicio pero bueno es la forma por la cual las personas pueden llegar a tener su título de propiedad en san juan concretamente ha herido una ley nacional funciona la dirección de regularización dominial donde algunos casos de personas bajos recursos que sea su único inmueble etcétera se presenta mediante un trámite administrativo ante la autoridad aplicación y la autoridad le da un título precario que sería algo así como una escritura no lo llega a ser después tiene que pasar 10 años más para que eso recién quede firme pero bueno también hay un mecanismo alternativo al juicio que por ahí es gratis este y que por ahí bueno las personas pueden recurrir como para más o menos asegurarse ese derecho bien demora mucho este juicio y son juicios relativamente largos tienen tiempos y tienen muchos estados donde se publican edictos donde se espera que aparezca porque vos imaginante que le estás dando el título de propiedad a una persona de un inmueble que no es de ella entonces bueno el juez y la justicia va a tomar muchos recaudos para darte ese título a vos antes de efectivamente dártelo y como que esta extensión del tiempo hace también a ver si aparece alguien más seguro si siempre hay tiempos procesales para esto mismo y publicación de edictos para esto mismo para que adquiera carácter público como te decía anteriormente y si alguien tiene alguna oposición se pueda presentar igual nos presentar su defensa no se da el juicio se da la sentencia me imagino me hacen notificación de la sentencia se termina y todo o hace falta después e inscribir el terreno una vez que el juez saca la sentencia favorable no uno va a inscribir eso en el registro inmobiliario y ya automáticamente se hace el titular de ese inmueble y obviamente va a tener todas las defensas de un titular frente a quien quiera turbarlo en la posesión o en la titularidad digo si durante todo este juicio no apareció nadie y el juez a mí me saca la sentencia yo ya soy el titular y aparece un heredero aparece alguien posterior y bueno va a haber perdido sus derechos porque un tiempo que él pudo haberse puesto y no se puso me viene bárbaro no tener en cuenta todas estas cosas y también ponerse en contacto con un profesional como es un abogado que te te vaya marcando todos estos tiempos que te llegan o sea no es de un año para el otro no seguro y por ahí el común denominador de la gente cree que por el solo hecho de estar viviendo y haber superado los 20 años ya son titulares de ese inmueble y no hay que hacer un juicio propiamente dicho probarlo y que el juez sea quien después les dé ese título de propiedad para que esa persona sea titular él o pueda transmitirlo a sus herederos muchas veces las personas de avanzada edad creen que da por haber estado 20 años son titulares y quieren pasarle derecho a los hijos y tenemos que explicar en el estudio que hay que hacer un juicio que es largo y presentar prueba y que hay que esperar un tiempo en el caso de que yo haga el juicio no es cierto lo gano me van a dar a mí el beneficio cuando vaya a inscribirlo lo puedo inscribir a nombre de mis hijos o sobrinos y sin ningún problema porque debe hacer el titular entonces mismo en el juicio se lo puedo pedir al juez o después por un acto privado en escribanía puedo hacer los derechos e inscribirlo en el registro ya soy plenamente titular de ese inmueble y puedo disponer de él de la manera que yo quiero incluso regalarlo si quisiera está bien a tener en cuenta todos estos temas entonces la única manera ahora vamos del otro lado si yo sé que perteneció a un familiar algo este terreno que está en discusión que debo hacer para ir y reclamar bueno en ese caso suponente que vos fuese hijo de quien estuvo poseyendo y hay alguien que está comenzando el juicio de posesión se puede continuar el código civil establece o estipula que vos puedes continuar la posesión de tu anterior de tu progenitor sería en este caso obviamente vas a tener que hacer un juicio sucesorio por un lado para probar que eso es efectivamente hijo de esa persona y con la sentencia declaratoria de herederos te vas al juicio de usucapión o de posesión 20 añal te presentas y decís mira señor juez yo soy el hijo de esta persona que estaba poseyendo voy a continuar con su posesión y voy a continuar con este juicio hasta llegar al final bien en el caso de que alguien ya haya comenzado el juicio en el caso de que ya esté el juicio comenzado y si no si no hubiese estado comenzado vos puedes comenzar ese juicio como sumándote a la posesión de quien fuera el poseedor original digamos en caso que fuese tu padre y no al de inicio el juicio iniciarías primero el sucesorio hasta carácter herederos es decir hasta que un juez diga vos sos el legítimo heredero de tu papá y ahí sí podrías iniciar el juicio de posesión sobre ese inmueble y presentar ante el juez y decir bueno yo soy el hijo de este señor continúo con la posesión de él y hago un juicio de posesión 20 añal para ser el titular de este inmueble bien en el caso de que yo crea de que me corresponde como interfiero ahí en el juicio de esta persona que está haciendo la posesión si vos desde el otro lado la verdad claro bien perfecto bueno lo que pasa que se supone que previamente hay algunas acciones que uno debiera tomar o algunas precauciones o ponemos el otro ejemplo me entero por un edicto bien de que están reclamando este terreno y yo sé que me puede pertenecer a mí bien que hago bueno si vos fuese suponte el hijo del titular registral de ese inmueble lo que tenés que hacer es muy parecido un juicio sucesorio a carácter heredero y ahí si te vas a poder meter en el juicio de usucapión con el derecho probado de ser el hijo del titular y decirle miren señores esperen todo este que yo soy el hijo vamos a discutir este derecho y ahí en el juicio de usucapión de posesión 20 añal se discutirá si yo soy el legítimo heredero no si vos tenés el derecho a poseer o no bueno será el que en definitiva decidirá si es complejo largo y se presta muchas confusiones por eso bueno la idea era por ahí aclarar un cliente quien tendría más derecho el heredero o aquel que estuvo pagando impuestos durante la vida lo va a decidir el juez en el caso concreto pero realmente quien es titular del inmueble es el que tiene los plenos derechos sobre ese inmueble después el juez puede estipular o ir viendo el caso concreto a ver si esta persona realmente nunca apareció y quien estuvo poseyendo realmente se hizo cargo de ese inmueble lo mantuvo este como te decía anteriormente lo delimitó hizo obras sobre él hizo planos pero quizás el juez termine dándole la razón a ese poseedor y lo haga titular del inmueble quizás el juez busque un punto medio y haga que este este poseedor pague algún concepto de dinero a quien fuera el titular bueno hay soluciones alternativas pero en definitiva es el caso concreto y el juicio digamos el proceso judicial el que va a definir todo por eso es que traíamos este tema hoy para despejar esta duda que las personas por ahí creen que por poseer 20 años ya son titulares del inmueble y la verdad es que no tienen que hacer un juicio tienen que juntar pruebas y bueno de esa manera así asegurarse el derecho buenísimo gracias doctor daniel lisandrelo por traernos luz si este cualquier cosa se ponen en contacto con él donde lo pueden buscar instagram en internet estamos como lisandrelo page asociados y si no bueno si ahí está nuestro número de teléfono o acaba por acá en el programa suelen poner la plaquita está el 12 4 4 0 5 83 24 y ahí es mi número personal por si tiene alguna consulta este tema o de cualquier otro tema muy bien muchísimas gracias por haber estado con nosotros ahora vamos a seguir con más cultura inquieta de esta manera